hola queridos amigos bienvenidos sean todos ustedes como siempre es un placer para mí enorme encontrarme en esta cita que tenemos ustedes y yo en cada tutorial en el día de hoy vamos a elaborar esos pendientes que llevo puestos espero que sean de la edad de todos ustedes para mí fue un gusto enorme preparar este tutorial y espero que nos divertamos mutuamente elaborándonos como siempre yo utilizo hilo encerado para hacer mis pendientes vamos a hacer una pequeña muestra de ellos yo utilizo hilo encerado pero bien podemos cambiarlo por otro tipo de materiales recuerden que podemos utilizar desde hilos de bordar lanas cintas fibra naturales cualquier tipo de material recuerden que yo tengo un grupo en facebook donde ustedes pueden hacer llegar las fotografías donde podemos interactuar mutuamente y podemos crecer cada vez más como familia también me gustaría muchísimo que me dijeran que les gustaría aprender en el próximo tutorial pulseras pendientes collares recuerden que el macramé es muy versátil se puede elaborar zapatos se pueden elaborar cinturones cortinas bolsos tapices es muy amplio el macramé yo elegí la joyería pero recuerden que los nudos son los mismos el material es diferente porque nos da volumen nos da de pronto otra otra apariencia pero en realidad el macramé es el mismo así de que qué les parece si vamos a elaborar estos lindos pendientes nos vamos al taller de acuerdo así de que vamos tijeras de hilo vamos a poner nuestros hilos en el orden que hemos elegido y los vamos a sostener con una cinta de las que se trabaja en construcción es una cinta fácil de manejar de pegar y despegar vamos a cerrar aquí y vamos a colocar un poquito de presión en esta parte para que los hilos no estornen voy a apoyarme con otra cinta para que no se lo duela vamos a dar inicio entonces a nuestra flor vamos a separar los hilos para que no se nos mezclen los colores el primer hilo que es el verde lo tomamos en nuestra mano derecha como guía y el marrón va a tejer sobre él recordemos que este punto o este nudo es el nudo festón horizontal como siempre en la caja de descripción se encuentra toda la información de este vamos a sostener con un alfiler nuestro último hilo el hilo verde para regresar muy unido a la primera línea llevando nuevamente todos los hilos con el mismo nudo festón horizontal vamos a estar bien cerca de la primera línea con un poco de presión llegando a nuestra tercera línea hacemos lo mismo sostenemos nuestro hilo verde para regresar nuevamente con hilo festón en este momento vamos a dejar nuestro hilo marrón de un lado porque no lo volveremos a ver hasta dentro de un momento aquí vamos a unir nuestros dos hilos y los vamos a llevar como guía hasta el final de la tercera línea tejiendo sobre estos dos hilos todos los demás en el mismo orden en que van cuando llegamos al final tomamos nuestro hilo amarillo y vamos a hacer un nudo festón hacia la derecha pasamos por debajo del verde y hacemos un nudo festón hacia la izquierda en total vamos a hacer 25 este sería el tercero este el cuarto y así vamos a completar 25 como dijimos el marrón no lo vamos a tejer vamos a tomar nuestro siguiente hilo que es el salmón mano derecha y nuevamente vamos a tejer todos los hilos hasta el final si notamos solamente tomamos un hilo no lo hicimos doble como en la primera línea aquí llegamos y este amarillo pasa por debajo hacer nuestro primer nudo hacia la derecha luego hacia la izquierda como hicimos antes y vamos a completar 17 nudos o sea que este sería el número 3 ahora vamos a hacer nuestro tercer cordón y dejamos este siguiente hilo que es el color vino o sea que nos quedarían libres 2 vamos a trabajar con nuestro hilo rojo nuevamente en mano derecha y hacemos un nudo festón pasamos el naranja por debajo y hacemos nuestra secuencia como lo hemos hecho anteriormente esta vez vamos a hacer nueve nudos 2 este sería el número 3 he girado mi tejido un poco para que nos quede más fácil entonces tenemos tres cordones y tenemos dos hilos que nos quedan libres vamos a empezar entonces a cerrar nuestro primer pétalo es muy importante tomar en cuenta de que vamos a regresarnos y vamos a construir esta nueva parte del lado de acá entonces por eso elegí diferentes colores que aunque se va a ver un poco muy particular mi flor es con el propósito de que podamos saber cuál es el recorrido de cada uno de nuestros hilos bien recordemos que debemos empezar desde la parte interior hacia la parte exterior entonces vamos a separar aquí y a dejar estos de un momento y vamos a tomar nuestro vamos a tomar nuestro segundo cordón el hilo que viene tejiendo por debajo es el salmón y sobre él vamos a tejer el naranja que es el color que sigue notemos que estamos haciendo esta parte de aquí tiene que coincidir entonces aquí tejemos el salmón y luego vamos a tejer el rojo que es el hilo que está en la parte interior de nuestra curva de nuestro cordón pequeño digámoslo así de nuestra curva más pequeña cuando ya concluimos vamos a acercar hacemos un poco de presión y con el alfiler nos vamos a ayudar para tejer el hilo vinotinto que es el hilo que habíamos dejado suelto en el inicio de nuestra última curva de la más pequeña cerramos con un nuevo pestón y vamos a ver si nos ha quedado acertadamente nuestra curva miramos frente a frente y nos damos cuenta que todos los colores han quedado uniformes en la parte exterior y en la parte interior también ahora vamos a traer entonces nuestro cordón exterior y vamos a recordar que cuando iniciamos trabajamos con estos dos hilos juntos o sea que sobre ellos vamos a tejer ahora en el mismo orden en que se encuentran todos nuestros hilos de la parte superior empezamos con el amarillo más fuerte hacemos un poco de presión para que nos quede uniforme vamos a llevar el siguiente que es el naranja luego el rojo el vino siempre debemos ir mirando que nos queden los colores en el mismo orden que empezamos el arco este sería esta parte de aquí esta parte de aquí bien ahora tomamos el verde y sobre él vamos a tejer el amarillo como lo hicimos en el inicio ahora sobre el verde vamos a unir nuestro hilo marrón que lo habíamos dejado desde el comienzo sin tejer esta es toda la secuencia de nuestro pétalo ahora vamos a repetir nuestro procedimiento vamos a apoyarnos como lo hicimos al comienzo dejando al verde abrazar el alfiler y hacemos nuestros nudos que son bien cerca a nuestro pétalo hagamos de cuenta que vamos a iniciar nuestra labor recordemos que aquí nos apoyamos con el alfiler para regresar vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a regresar y este es el momento en el que dejamos nuestro hilo marrón a un lado porque este no se vuelve a tejer sino hasta el final aquí vamos a hacer el mismo procedimiento tomando nuestro hilo verde y el amarillo tejiendo por debajo de todos los hilos hasta llegar al final donde vamos a empezar a realizar nuestro primer cordón de 25 nudos lo demás es un ciclo repetitivo hasta completar los pétalos que le darán forma a nuestra flor afortunadamente tenemos la posibilidad de detener nuestro video o de hacerlo pausar a través de las opciones que nos da youtube bueno aquí nuevamente vamos a hacer lo mismo el amarillo lo ponemos por debajo porque hacemos el primer nudo hacia la derecha hacia la izquierda y vamos a completar los 25 y vamos a seguir la derecha y la derecha y Gracias por ver el video. 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 Doble aquí en la parte del inicio hacia atrás para dar un poco de espacio y cuando llegamos al nudo número 13 que nos queda hacia afuera vamos a insertar nuestro gancho del pendiente debemos tomar en cuenta de que él debe quedar mirando hacia la derecha y continuamos haciendo nuestro nudo como lo veníamos haciendo en este caso el 14 quedaría hacia adentro y así sucesivamente vamos a continuar nuestro pétalo hemos llegado al final de nuestra flor vamos a soltar los alfileres y vamos a quitarle la cinta para entonces cerrar nuestra flor vamos a colocar nuestra flor al revés y vamos a apoyarnos con nuestros alfileres como la flor queda abierta vamos a meter un poco de presión para que los pétalos queden los pétalos finales el inicio y el final queden más cerca como tenemos unos colores que son diferentes nos queda fácil de identificar cómo vamos a cerrar tomamos los dos verdes y vamos a colocar el de la mano derecha izquierda por encima de la del otro luego hacemos lo mismo con los dos marrones siguen los amarillos en el mismo orden los dos salmones estamos girando haciendo presión seguidamente están los rojos luego los naranjas y por último los amarillos aquí entonces hemos ya cruzado de los hilos vamos a suspenderlo tomando en cuenta de que el primer hilo que si está más hacia afuera es este verde entonces vamos a colocar todos los hilos restantes sujetos aquí con una cinta y nos vamos a sostener con un alfiler y vamos a tomar ese mismo hilo verde con nuestra mano izquierda y sobre él vamos a tejer todos los hilos que están en este lado abajo con nudo festón haciendo presión fuerte hacia la parte superior porque debe quedar bien unido esta línea bien unida a la parte que está en el inicio del pétalo que está debajo vamos a sacar entonces la flor y vamos a girar nuestro tejido y vamos a hacer el mismo procedimiento pero antes vamos a tomar los hilos de la parte de abajo y los que acabamos de tejer y vamos a a tirar de ellos para desplazar los hilos y que quede bien unido en esta parte de aquí siendo así entonces vamos a tejer normalmente suspendemos aquí y vamos a tejer esta otra línea parece que no se quieren quedar allí el primer hilo de mi mano derecha es el amarillo que quedó por debajo aquí entonces ese es el primero y lo vamos a tejer en ese sentido hacia mano izquierda como hicimos con el verde vamos a apoyarnos con otro alfiler y en el mismo orden vamos hacia el centro de la flor haciendo la misma presión para que quede bien cerca de este cordón que acabamos de hacer con el nudo festón sobre el hilo verde y y y y y y y y y esto debe quedar vamos a ver si se ve allí notamos aquí en esta parte que nos quedan los dos cordones ahora vamos a cortar y a quemar vamos a cortar primero nuestro hilo verde ahora el amarillo y ahora vamos a cortar de cada lado los hilos aquí ya tenemos nuestra flor lo único que nos queda es con el mismo encendedor vamos a retirar la flor con el encendedor vamos a pasar para derretir un poco la cera que tiene y darle un pequeño brillo a lo pendiente y la parte de atrás queda cierra pero no queda visible realmente quedarlo lejos y y Gracias por ver el video.